¡Levántate! Muchísimas gracias por continuar con Levantate Cuba. En la parte final de este espacio comentamos con ustedes uno de los principales titulares en martinoticias.com. Radio y Televisión Martí aspiran a conquistar una audiencia de 5 millones de personas en Cuba. Los detalles y planes para conseguir este necesario éxito para la libertad del pueblo cubano nos los ofrece esta mañana el director de esta institución, Tomás Regalado. Buenos días, Tomás. Le agradezco muchísimo y el pueblo de Cuba también porque hay tanta gente preguntándose cómo se podrá cumplir esta meta a pesar de la constante barrera que impone el castrismo a Martí históricamente. Bueno, primero que todo nosotros tenemos la obligación de seguir lo que el Congreso y el pueblo de los Estados Unidos y dos presidentes y todos los presidentes de los Estados Unidos han propuesto que es la ley de la tierra, ley del Congreso, la creación de Radio y Televisión Martí y la misión de Radio y Televisión Martí, que es informar al pueblo de Cuba sobre las cosas que están pasando en Cuba y también preparar el camino para la democracia, porque esto quiere decir instruir a las personas de lo que esté pasando. A partir de ese momento nosotros hemos entrado, yo creo, en una etapa importante en Radio Martí, al menos en mi caso personal, porque me ha dado la oportunidad de tratar de reinventar a Radio y Televisión Martí y se puede hacer. Y dentro de todas estas cosas están, por supuesto, las cosas técnicas, pero no solamente las cosas técnicas son determinantes. Nosotros tenemos que mejorar el producto, de crear nuevos productos, de mejorar nuestros sistemas de transmisiones, porque no importa lo que tú hagas aquí, si no sale por la antena y si no llega a los televidentes en la isla y en cualquier parte del mundo que esté. Dicho esto, nosotros hemos empezado en varias etapas. Número uno, la reconstrucción de la programación de Radio Martí. Este programa es parte de la reconstrucción de Radio Martí como el medio central de la oficina de transmisiones hacia Cuba. Radio Martí, lamentablemente, tuvo un problema muy grave cuando se decidió reducir los noticieros, cuando se decidió apartarse del camino que se le había trazado y nosotros hemos restablecido el noticiero como debe ser. Como la base esencial de la programación. Como es la columna vertebral. Alrededor de todo están los entretenimientos, la información, la opinión. Hemos hecho un cambio fundamental en el departamento de noticias. Ahora tenemos a Jorge Jauregui, a José Luis Ramos, a un equipo de profesionales con los cuales mucho yo trabajé cuando estaba en mi época de radio y televisión. Y además de eso, porque tienen un conocimiento profundo de las operaciones de Radio Martí. Y hemos añadido, bueno, incluso comenzando hoy, tres horas adicionales más de noticias de radio. Noticias que se llaman duras, noticias de información. Hemos incorporado el estado del tiempo. Próximamente, próximamente, vamos a tener un anuncio muy importante, interesante. ¿Cuál es ese anuncio? Sobre el estado del tiempo. No te lo puedo decir porque es una sorpresa. Pero mira que los cubanos nos piden eso de saber cuál es el estado del tiempo. Pues, atención Cuba, porque te vas a levantar con una cobertura total de lo que te prevé la naturaleza para el próximo día. Hemos reconstruido los fines de semana. Sí. Los fines de semana fueron un poco maltratados, vamos a decir así, por cuestión de repetir. Los fines de semana, para nosotros las personas que venimos en la radio son ideales. Porque uno, cuando está en fin de semana, tiene oportunidad de oír el radio a esta hora o a la otra, haciendo esto, haciendo lo otro. Y hemos incorporado programas que son realmente interesantes. Programas como, por ejemplo, por primera vez en la historia. Sí, ¿de qué trata? Tenemos Arcoiris. Arcoiris es un programa que el título es Arcoiris porque tú también tienes derecho. Ya, qué bien. Y se dedica a la comunidad homosexual, lesbiana, transgender, de Cuba, que ha sido una comunidad muy hostigada a través de estos 60 años. Tenemos un programa con Rosa María Payá, Tú decides. Tenemos alguien de la casa de este programa y Betty Pérez está haciendo tu voz en la distancia. Exacto. Porque quizás muchas personas piensen que en Cuba hay conectividad total. Sí. No la hay. Cuba tiene 12 millones de habitantes, pero hay 4.5 millones de teléfonos celulares en Cuba. ¿Qué pasa con los otros millones de personas? No tienen acceso. Tienen el teléfono de la vecina en la esquina que quizás está funcionando. Y entonces ese programa es una conectividad. Una forma de buscar que cercanía, familiar, ¿no? Es familia comunicándose con familia. Es familia enviándose desgarradores mensajes. Tenemos también un programa que empezó ahora hace solamente unas horas, el fin de semana pasado, que es La Moderna Corte. Sí. Con un grupo de artistas que son espectaculares, han hecho historia su familia en Cuba y ellos aquí en la diáspora. Y son los nietos de La Tremenda Corte. Exacto. Para hacer sonreír al pueblo cubano porque el pueblo cubano también merece reír. Es decir, es decir, al pueblo cubano, mi filosofía es, al pueblo cubano le han arrebatado las esperanzas. Sí. Cuba ha sido una nación de esperanzas pospuestas. Cuba ha sido una nación a la que al pueblo le han tratado de arrebatar la sonrisa porque vive un poco ostinado. Vapuleado por el castillo. Ostinado. Sí. Y además, nervioso de esto y nervioso de lo otro. Nosotros le queremos devolver esa sonrisa, no porque queremos que vivan en un mundo de ilusiones, sino porque todo el mundo tiene el derecho a reír. Tenemos programas del Team Médico de Miami y así sucesivamente. Yo creo que en nuestra programación está Alfredito Rodríguez en Entre Familias. Entre Familias, sí. Está el doctor Gustavo León con unas pinceladas de la historia moderna de Cuba que son para mí fascinantes porque el régimen de La Habana ha reescrito la historia o quiere reescribir la historia y la historia es como es. Así que tenemos un programa que Cari Roque está haciendo, Las Mujeres de Cuba. Yo estoy haciendo un programa, porque pensé que era necesario hacerlo, que se llama La Ventana Miami. ¿De qué trata? Y es que los cubanos de allá tienen el derecho a saber quiénes son los cubanos de acá. Ya. Que son iguales como ellos. Porque lo primero que yo les pregunto es, ¿dónde naciste? Y todo el mundo puede identificar la calle donde nació. Todo el mundo puede identificar el barrio en que vivió. Todo el mundo puede identificar la primera escuelita a la que asistió. Eso nadie lo olvida. La bodega que lo llevaban. Entonces, esas personas han sido triunfadores. Ahora, ¿cuál es la única diferencia? Ha habido solamente una única diferencia. La diferencia es que ellos se pudieron desarrollar en libertad. Totalmente, Tomás. Y es algo muy necesario que el pueblo cubano lo sepa. ¿Qué son las comunidades Martí? Eso es para la televisión. Sí. Y es algo interesante. Antes tengo que, para terminar con Radio Martí, a las 10 en punto de la mañana, aquellos que nos están escuchando en Radio Martí, son muchos, y que nos ven por televisión. A las 10 de la mañana de hoy, lanzamos una nueva frecuencia de onda corta. Qué bien. Hoy es un día especial. Y hoy lanzamos una nueva frecuencia de onda corta en los 11,860 kilohertz. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque quiere decir que las 24 horas del día vamos a estar transmitiendo en cuatro frecuencias. Lo que quiere decir que somos prácticamente inmunes a la interferencia del régimen porque no pueden interferir las cuatro. Las cuatro. Vamos a las comunidades Martí. ¿Qué es y cómo la gente puede formar parte de las comunidades Martí? La gente está formando parte ya de las comunidades Martí. Las comunidades Martí son la solución a poder ver la televisión Martí. Yo creo que ya era hora de que Televisión Martí penetrara esa cortina de bagazo. Ya casi el bagazo no existe porque no hay caña en Cuba, pero esa cortina de bagazo. Y estamos haciendo unas pruebas precisamente en Washington el próximo mes, en mes de septiembre. Yo voy a presentar unos videos que son extraordinarios. que de hecho, te puedo decir, en alguna de las pruebas, pues aparece la transmisión en vivo de Levántate Cuba. Exacto. Es decir, que estamos llegando, la gente nos está viendo el cubano. El cubano nos está viendo y nos puede ver más. Recuerden también que tenemos el cañonazo de las nueve, que es una forma, es decir, esa forma tipifica el hecho de que los cubanos, aunque no estén en Cuba, saben que inventar, como las comunidades Martí. Así que estamos bien entusiasmados porque nosotros podemos contribuir a algo que es el sueño. La meta que tú hablaste, la meta que tú hablaste es una meta sólida, es una meta real, es una meta alcanzable. ¿En qué tiempo? Porque también la gente nos pregunta, ¿cuál es el...? Hay una expectativa de tiempo. ¿Quién te pregunta? Mucha gente en las redes sociales está muy ansiosa a través de estos artículos que hemos publicado en martinoticias.com. La gente comenta, la gente habla y dice, ¿en qué tiempo? Queremos saber cómo puede llegar al corazón de los cubanos. Hay gente que incluso está duditativa al respecto y por eso quiero llevarles toda la claridad para que los cubanos que están en la isla y fuera de la isla y que siempre nos buscan como referente de información, estén claros, del compromiso real que existe con esta meta para llevar a los cubanos. Bueno, yo quiero enviarles un mensaje primero a los que están duditativos. Durante 30 años el gobierno cubano ha venido haciendo un esfuerzo extraordinario empleando recursos que se pudieran haber empleado en darle comida al pueblo o en atender a los niños en los policlínicos y los hospitales infantiles o en comprar almohadas para los hospitales o gasa en los policlínicos. Pero ellos se han gastado ese dinero para hacer dos cosas. Primero, tratar de interferir técnicamente las señales de radio y televisión martín. Sí, porque ellos alegaban que eso es una agresión contra el espacio radioeléctrico cubano. Entonces, bueno, aquí no podíamos ver televisión directa de España o no podíamos ver televisión directa de China, que la vemos. ¿Por qué el régimen le teme a televisión y Radio Martín? Bueno, porque lleva la verdad. La verdad es el instrumento más grande que hay. Entonces, el régimen ha logrado crear esos dubitativos. Bueno, han tratado de crear alguna percepción total, si radio y televisión martín ni se ve ni se oye. Y a esos dubitativos le decimos, se está escuchando. Se está escuchando. Nosotros andamos por... Se nos informa en sondeos que ha hecho Washington, son dos millones y medio, más o menos. Nosotros vamos a duplicar eso. ¿En qué tiempo? Bueno, depende de varias cosas. Depende de que se corra la voz. Depende de nuevas frecuencias que la estamos poniendo. De hecho, hay otra noticia que todavía no vamos a dar, pero que va a ser interesante. Pero usted me hablaba, hablando de noticias, disculpe que la interrumpa, ¿me va a decir lo que va a pasar mañana 14? ¿Me puede contar? Pues, mantenga la sintonía para mañana 14. Ya, ok. Porque lo que va a pasar mañana 14 es una de las cosas más importantes que ha hecho esta agencia. Al unirse a una agencia que tiene una fama global. Sí. Y vamos a ser reconocidos por ellos, pero ellos van a reconocer al pueblo de Cuba. Tenemos otra noticia, no la de mañana. Sí. Otra noticia que también va a añadir a esa frecuencia. ¿Cuánto demora? Que es la pregunta fundamental. Bueno, tiene que ver con nuevas frecuencias, tiene que ver con nueva disponibilidad. Y tiene que ver con que nosotros tengamos la habilidad de hacer programas que sean ágiles, informativos, atrevidos, interesantes. En definitiva, el radio y la televisión es el compañero más fácil que tienen las personas. Tú puedes vivir solo. Es cierto. Pero si tienes un radio y una televisión, tienes compañía. Según tengo entendido, ustedes están apostando. Esta institución está apostando también a los millennials. ¿Usted cree en el valor de la juventud cubana para conseguir un cambio genuino en lo que está viviendo el pueblo de Cuba ahora? Bueno, ustedes eres tú. Sí, claro. Yo me uno, por supuesto. Ustedes eres tú. La institución. Porque tú eres parte de la que envías el producto. Claro. Los millennials son un fenómeno realmente importante en todo el mundo. Sí. Y tienen un comportamiento similar en todo el mundo. Lo que pasa es que en Estados Unidos y en países civilizados, los millennials tienen acceso a cosas que nosotros era impensable que la tuviéramos. Mi nieta de 15 años tiene una habilidad en computadoras y en informática que yo nunca lo alcanzaré. Yo tengo conceptos básicos. ¿A los millennials, qué les interesa? Bueno, pues a los millennials les interesa saber cosas de la tecnología, saber cómo están los avances. A los millennials les interesa saber los carros que están sacando al mercado. A los millennials les interesa la ropa. Los distintos modelos, los tenis Nike, cómo están, debemos hacerlo, atención productores. Entonces, pero además de eso, los millennials están interesados, algunos de ellos, y otros se pueden interesar por contagio en el futuro. Exacto. Que en Cuba no existe. En Cuba no hay futuro. Entonces, si nosotros tenemos la habilidad de por lo menos explicarle cómo puede ser el futuro. Es decir, hay dos caminos. Camino este, el futuro será así, porque en Cuba es ordeno y mando, y porque la nueva constitución lo que hace es que hace una constitución peor que la vieja constitución. Y tienes otro camino. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría a los millennials si hay un cambio radical de sistema en Cuba? Entonces, sí, vamos a la conquista de los millennials, pero no con un lenguaje, es decir, que sea al combate con red vallamenses ni nada de eso. Entonces, le vamos a explicar la verdad. Nosotros estamos adheridos a los cánones más importantes profesionales del periodismo. No somos, nosotros no somos una organización donde cualquiera habla cualquier cosa. Aquí hay regulaciones para, cuando demos una noticia, los que nos están viendo, nos están escuchando, saben que es verdad. Totalmente, la gente tiene la confianza y es increíble, Tomás, yo siempre recalco el tema de que los cubanos salen de Cuba, tienen la oportunidad de visitar otras plataformas y otras fuentes y siguen confiando en Radio y Televisión Martí, como el caso de Nelson Candulla, un activista político que está viviendo ahora en Madrid, y me está diciendo mi productora Janet Lomba que está preguntándonos si los cambios también van a venir para Televisión Martí. ¿Va a haber variedad de programación en la televisión también? Bueno, pues a este compatriota cubano ahora un poco madrileño, le decimos que hay cambios radicales en la televisión Martí. Sí, no solamente el noticiero estelar, que no se va a llamar Antena, porque Antena Live es como una antena que está viva, pero claro, es una traducción un poco onoctodoxa de lo que es un noticiero, es noticiero Televisión Martí, pero además de eso, en los próximos días vamos a estar anunciando programación. Yo le garantizo que vamos a tener una programación que esté a la altura de lo que es una cadena nacional de televisión. Y que el pueblo cubano merece, Tomás, algo que no quiero que se me escape, que sí se mantiene inalterable en Radio y Televisión Martí, algo que no cambia en cuanto a la línea editorial, en cuanto al mensaje que queremos llevar a los cubanos. El mensaje que queremos llevar a los cubanos es muy simple, nosotros te vamos a decir la verdad, nosotros te vamos a explicar por qué el régimen está tratando de reinventar la historia, nosotros te vamos a decir que tú tienes una historia, que tú tienes antecesores que fueron patriotas, que tú tienes familias que han sido triunfadores en el mundo, que los cubanos están diseminados por todo el mundo siendo triunfadores, que los cubanos pueden llegar a donde quieran llegar, que los cubanos, que somos una minoría dentro de las minorías en este país, hemos llegado a posiciones que otras minorías o mayorías no han podido alcanzar. No es porque nosotros seamos arrogantes ni especiales, es que simplemente nosotros vinimos aquí con el deseo de levantarnos, se toman por la cintura y se levantan las personas, porque están conscientes de que muchos empezaron a vivir una nueva vida aquí, y que tienen que levantarse ellos mismos, tienen que levantarse como se levanta Cuba, y cada día que se levanta tienen que ser mejor, y la aspiración es que incluso sus hijos sean mejores que ellos. Y Tomás, y no con el sentido que nos han criticado en algunas oportunidades de motivar a la inmigración, no con el sentido de que usted tiene todo el derecho del mundo en su propio país de exigir el derecho de ser libre y de exigir el derecho de también crecer y salir adelante económicamente. Gracias por estar con nosotros. Tengo que despedirme, pero mañana vamos a estar aquí, recuerden a las 8 en punto de la mañana para llevarles a través de tres plataformas información libre de censura y temas variados para nuestros cubanos. Que tengan una excelente mañana. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.